No, no te creas, sí le intelige a la cocina, pero es huevoncísima, no, no... Total, por una y por otra. ¡Eh! ¿Está atrás? ¡Ahí está atrás, hijos! ¿Ahí está atrás? Vale, madre, pues que qué, no estoy diciendo. Se ve bien pegué. ¡Trae un bate! ¡O huevo! ¡Te mamo en el sillón! No, no es cierto, ahí anda. ¡Ah, la chingada, ya salió burro! ¡Fuel! ¿Qué? ¡Amor! Brex, o sea, es... ¿Qué? ¡Round one! ¡Defi! Oye, Brenda... No es por ser peine, pero estás diciendo que cocinabas de engacho y que no lavabas un plato y que no sé qué y que la chingada. No, pero yo estoy hablando de otra. La cagué más, ¿verdad? O sea, la pisaste la caca y le dices así. No, no te creas. No, tiene muy buena mano para la cocina y todo ese rollo. Se levanta todos los días a las cinco y media de la mañana a correr. ¿A correr? A correr las persianas porque se mete el sol y se vuelve a acostar, entonces... Ah, no te creas, no te creas. No, mis respetos. ¡Eh! ¡Te amo un chingo! Ay, güey, eso de... ¿Qué pedo, güey? Te me acabas de caer del pedestal, güey. Yo, pinche mal, bien hombre y la chingada. Este ojete... Digo, Oscar Burgos también igual, güey. Se volvieron bien mandilones, güey. ¿Dónde está el hombre que llevábamos adentro? No terminé de decir, no terminé de decir. ¿No te acuerdas cuando nos íbamos a los tables, güey? Aquí delante de ella, cuando íbamos que cerrabas los tables y pagábamos. ¿No te acuerdas? Ya me acordé. Oye, burro, no la había conocido yo todavía. Yo todavía ni la conocía. Ah, chilla que no. No me lo decías, güey. Ando con una vieja, güey, que no sé qué, que estoy bien enamorado y que la madre... Pero esa, no, esa, o sea, esa era la otra y ya me quedé con ella después. Sí, todavía tengo el teléfono de las pechugas. ¿No te acuerdas de ella? Entonces, mamón, güey, me habló hace poco, güey. Y mi vieja, ¿quién es esa? Le dije, no, tiene un puesto de pollo ahí, este. Voy a ir por unas pechugas. Tengo la foto. ¿Tienes una foto? ¿De ese momento? Eh, no, eh. ¿No te acuerdas de la... ¿Y qué le decías? Sálgale, quiero que me vayas y me chupen. ¿Me callas los cinco mejor? Burro. ¿Eh? Es que, güey, me estás comprometiendo, güey. Ah, jamás yo te comprometería. Eres mi amigo, güey. No, yo sé que somos amigos, güey. Eres mi compadre, mi hermana. Jamás haría algo que te hiciera daño. Pero no vayas a sacar esa foto nomás, güey, ¿por qué? ¿Eh? Síguele. No, no. No, mi amor. Este, vete para la casa rápido. ¿Así quieres que le dé algo? A la huevo, güey. Dile, el domingo no... Digo, ¿qué es hoy? ¿Lunes? ¿Ya te acuerdas? Sí, el lunes. Hasta el jueves me vas a ver. Ok. Escúchame bien, Brenda. Hasta el... Escúchame bien. No, no, es que siento como que la fosa te está quebrando, güey. ¿Se me está quebrando? Échale, machín. Mira. Ok. Ok. Venga. Me dijo el burro. No, no, no. Como cosa tuya, güey. Se ve más hombre, güey. Ok. Venga. Yo tomé la... ¡Aprétalo! Sí, me dolió. Compadre, diga, platico de bulto. A mí también me dolió el madrazo que está aquí. De bulto, compadre. Venga. Así como me pegó el burro. Se escuchó bien mal, ¿va? Así como me pegó Jesús. Así me duele cuando eres fría conmigo. Pero he tomado la decisión de tomar las riendas de mi vida. O sea, contigo, ¿va? O sea, pero yo tomarlo. Y... Quiero saber si realmente los niños son míos. No, no es cierto. No, no. No, no. ¡Señores, señores! ¡Este es el último programa! Luego la gente sí piensa que se encabrona y no se encabrona. Claro, no es cierto. Te presento un amigo, amor. Qué bueno. Que le acabo de dar cinco mil pesos para que... Qué bueno que viniste. Eh, te enterró así por atrás, güey. No, no es cierto. Estaba chichillo. Jamás le iba a llevar a un table. No, no, si íbamos al table. No, no, para nada. No, güey. Ese compa ya está muerto. Yo lo acababa de conocer en eso. Entonces, cuando tú y yo nos conocimos, yo lo acababa de conocer, güey. Ah, no. No fuimos. O sea, estaba cerrado. No, no fuimos. No fuimos. No, no. No fuimos. Ok. Ya está. Sí se encabronó, güey. ¿De qué, güey? No, sí fui al pinche. Para que se vaya aclimatando, güey. ¿Qué es lo que viene? El nuevo Mike. Dile. Está bueno. Nada. El Pipiripao tiene para ti.